Música Muy buenas a todos chicos y chicas Os traigo un nuevo truco para el canal Un pedazo de truco que quiero que estéis bien atentos Va a ser increíble, la verdad es que vamos a tener munición infinita Pero bueno, vamos a ver con un detalle aquí El C-58, el arma este de fusil de asalto Creo que es un fusil de asalto o algo así La verdad es que no me acuerdo muy bien, lo ponía ahí Fusil de asalto, eso es C-58, ya sabéis que lo subí muchas veces Tiene un cargador chetado, muy chetado Está glitcheado, ahí lo tenéis Más 200, más 200, más 200 Es una pasada Eso lo que provoca es que el arma se glitchee Cuando la paca puncheamos, ¿no? O la preparamos, la mejoramos ¿Vale? En el pack a punch Pero ya sabéis que estamos en el evento de Halloween Y no hace falta ¿Vale? No hace falta ir al pack a punch Para poder mejorar las armas Ahora solamente con las cabezas que nos van dejando Los zombies podemos hacer lo de Lo del pack a punch, ¿vale? Con los cálices Dicho eso, bueno, aquí yo lo que hago Esa táctica, ¿vale? Tenéis que estar atentos Porque yo me voy a coger Voy a intentar hacer rondas en automático Para poder hacer en AFK Y quedarme ahí debajo del mapa Perfectamente con munición infinita ¿Vale? Fijaros bien Como esta puerta de aquí está cerrada No se va a abrir Ni esta puerta Ni ninguna puerta Nada más que las que hemos abierto Es decir Solamente llegar al titán Abrir las puertas para llegar al titán ¿Vale? Y comprarse el stamina Y el titán O sea, es decir El de correr El titán Y luego ya los compramos la escopeta Esa es la táctica ¿Vale? Y luego el C58 Si lo podéis tener Pues os lo aconsejo ¿Vale? Con el cargador Que habéis visto en el principio Luego otra cosa que yo hago Que bueno, pues esto ya es opcional Pero para mi caso Me gusta más Que vaya más acelerado ¿No? Entonces lo que hago Ya sabéis que activamos el inductor Y al activar el inductor Los zombies corren muchísimo más Y son más feroces Son más destructivos Ahí lo tenéis Corren muchísimo más De la cuenta Muchísimo más Y con eso vamos también a provocar Que nos sea un poco más fácil Meternos Fijaros como me tuve que comprar el stamina Porque ya me lo iba a comprar de por sí Pero si no lo compráis Con esta velocidad el zombie Os puede pillar ¿Vale? Os puede matar y os puede pillar Fijaros aquí Me salió a la primera Nada más compramos el stamina Ahora lo vais a tener en cámara lenta Está todo cerrado Sigue funcionando Fijaros ahora en cámara lenta ¿Vale? Venimos hasta aquí Más o menos apuntamos ahí con la mira En la parte izquierda de la lata Más o menos Ahí lo que hacemos es Levantarnos, agacharnos Levantarnos, agacharnos Hasta que una de ellas El zombie nos pisa Y nos mete para adentro ¿Vale? Ya sabéis que lo subió muchas veces al canal Bueno, desde siempre ¿No? Y ahora sigue funcionando After patch Pero ahora está muchísimo más mejorado Ya que hay una cosa Súper, súper importante Para poder hacer Para poder estar aquí Y no morir ¿Vale? Que antes Si activamos la corriente Lo que nos pasa Es que están todos los perros Entonces los perros Con el gas Puedes morir ¿Vale? No todas las zonas son buenas Cuando activamos la corriente Es decir, si activa la corriente Venís aquí Con los perros Todo el rato Tenéis que estar dando estimulante O buscar una zona O buscar una zona donde los perros El gas de los perros No te dé Y como es mi caso Aquí no tenemos perros Porque no hay electricidad Y vamos a poder Tener las armas súper preparadas Vamos a estar a tope Al máximo Y encima vamos a tener Nuestra munición infinita No vayáis todavía Porque os voy a enseñar Cuáles son las mejores posiciones Incluso para hacer Nada más que críticas Desde estas posiciones O sea, es decir Desde fuera del mapa Como estamos aquí abajo Enseñaros cuáles son Las mejores posturas ¿Vale? Las mejores posiciones Fijaros que es que ya tenemos La munición Tenemos el alijo Estamos debajo del alijo De munición Es una pasada Porque ahora no tenemos perros Antes no podías estar bien aquí Ya que los perros te mataban Tenías que estar con el aura O el estimulante Y tampoco te sería muy bien La partida Pero bueno Aquí lo estáis viendo Y vais a ver después Quedaros un ratito Porque vais a ver Lo que son las posiciones Y os voy enseñando Y diciendo cómo van Ya estáis viendo Cómo se ha cogido el cálice Con el cálice Recordad que nos preparamos Las armas Alpaca punch Recordad también Que el arma gallo Que yo me cojo En el ala del avión Es buenísima Ya que es automática Es una escopeta automática Entonces podemos dejar El gatillo pulsado Y va matando solo ¿Vale? Fijaros bien Más o menos Esa es una de las posiciones Yo aquí te puedes subir Perfectamente Con cuidado Te subes un poquito así Te puedes agachar Dándole otra vez a redonda Y tenemos todos estos zombies aquí Que se ven bastante bien Ahí se quedan un poco pillados Porque estaba Me detectaron en esa zona Pero vamos Ya los maté Y ya todos los zombies Venían justamente donde estoy Aquí arriba Es una pasada Recordar que esto Cuando cojamos el mod destructivo Incluso El infectado Es buenísimo ¿Vale? Para hacer rondas aquí Luego voy a enseñar Otra posición Que esta sí que es buena Atentos Porque aquí sí Vamos a hacer las críticas Para poder hacer críticas Y luego recoger la munición Perfectamente Vamos a comprar la munición Fijaros bien aquí ¿Vale? Lo que tenemos que buscar Es el hueco Que hay un huequecito Tenemos que buscarlo Ahí Es una pasada Fijaros ahora Lo que va a pasar Es que Lo tengo un poquito Hacia la izquierda A los zombies Entonces busco una posición Para que se pongan más En el centro del hueco Ese que se ve ahí Para poder hacer las críticas Ya perfecto Y nada chicos Quedaros un ratito más Porque hay más posiciones Más sorpresas Y nada Muchísimas gracias de verdad Por eso Like Y por compartir Un saludo Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video